De colores y de color rojo es este pasillo destinado al bosque, papel, hojas, donde trabajan los niños y ven como todo se puede recuperar. De colores rojo y verde, verde, son las hojas, las hojas de la zarza que comen los insectos palo. De colores rojo, marrón, como las piñas, las nueces, los piñones, las bellotas, las castañas. Alimentos que nos da el bosque de colores. De colores. Entonces trabajamos el adobe y trabajamos las casas donde los animales en el bosque construyen sus nidos para procrear de colores. Rojo, azul, de color, crema, tostado. Los cereales son de colores rojo, donde se encuentra el laboratorio. El laboratorio para trabajar los cereales de colores rojo, marrón, amarillo. De colores, son los cereales, marrón. Y los panes, marrón. Y las mazorcas, y la avena, el maíz, la cebada, el arroz. Los panes, la cultura, las tradiciones de colores. De colores, el campo y la vida de colores. Y aquí, en este espacio, donde los niños y las niñas transforman los productos de la naturaleza y los hacen comestibles de colores. Y de colores, son las recetas. Las recetas para hacer pizzas y magdalenas y bizcochos. Y donde ellos manipulan y aprenden haciendo de colores. El rojo.